¡Hola! Bienvenidos, al día de hoy estaremos hablando del taquín. El taquín es un mamífero reconocido por ser realmente musculoso y grande. Estos pueden llegar a ser confundidos con los artílopes por sus grandes características en común. Por su gran tamaño y músculos poderosos, además de sus impresionantes cuernos, los taquís han tenido pocos enemigos naturales, como podrían ser los osos, los lobos y los leopardos. Estos mamíferos son realmente lentos, pero a la hora de protegerse o si se asustan, pueden llegar a ser realmente ruidosos. Se pueden llegar a ver un poco tontos, pero no hay que dejarse llevar por las apariencias de estos mamíferos. Estos habitan en India y en China, además de algunos zoológicos en América del Sur. El hábitat del taquín, bueno, el taquín prefiere los valles boscosos, además de las zonas alpinas, rocosas y cubiertas de hierba, en altitudes comprendidas de entre 1.000 metros y los 4.500 metros a nivel del mar. Aquí les va un dato curioso. Los taquins, al igual que los pandas gigantes, son considerados en China tesoro nacional. Gracias a esto, en China se han creado algunas leyes que prohíben cazar a estos animales. Aunque este animal se encuentra actualmente en estado vulnerable de extinción, según la UICN, las amenazas que tienen estos animales son el comercio, la agricultura, la agricultura, el transporte y la deporestación. ¡Suscríbete al canal!